Año del 67 Nació al que le canto yo Hernández es su apellido Es Jesús el Señor Hijo único de sus padres Su mayor adoración Le inculcaron los valores Por eso mucho logró Ayuda mucho a la gente Cirujano de profesión Escucha música en vivo Del norteño y acordeón Sus hijos son su riqueza Respetado es el Señor A veces bota y sombré Dependiendo la ocasión Es un hombre responsable También le gusta la acción Con su 38 escuadra Para cualquier situación Por todo lo que ha logrado Agradecido con Dios Su padre Jessy Barajas Que ya Dios se lo llevó Su madre aún tiene comida Ella es todo su amor Hoy agradece a sus padres Porque a la cima llegó Escucha música en vivo Escucha música en vivo El norteño y la acordeón Sus hijos son su riqueza Respetado es el Señor A veces bota y sombrero Dependiendo la ocasión ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.